Pues les tengo una buena y una mala. Primero la buena. Y es que Oceana publicó el estado de los arrecifes de coral de la zona Campeche en el Golfo de México. Y resulta que están en muy buen estado. Además de presentar grandes oportunidades de crecimiento. Esta zona no pertenece a la gran barrera de coral del Caribe, que es la segunda más grande del mundo. Por lo pronto sí podemos cantar victoria y echarnos una bien elodia. Recuerden que la mayoría del oxígeno lo obtenemos no solo de lugares como el Amazonas, sino del océano, gracias al fitoplancton. Y que si todo este ecosistema se descompone, la verdad es que se va a acelerar el apocalipsis. Y después de este evento, lo único que sobrevivirá será la pensión de Amparo Cazar. Oiga, pero ahí la llevamos. Ahora bien, un informe de alto a las armas de Estados Unidos a México está, pues, de veras como para deprimirlos. Hay toda una economía del delito y, por supuesto, existe corrupción política en ambos lados de la frontera que la protege. Debemos tener en cuenta, de igual forma, a los grandes empresarios vinculados a estos grandes negocios que hacen el lobbying con los jueces de por allá. Y hay también una infraestructura de la que dispone el crimen organizado para poder seguir operando en nuestro país. El reporte es presentado por una de las organizaciones, porque ya existen varias, que exigen que se detenga el tráfico o hasta la venta legal de armas de Estados Unidos hacia nuestro país. Y es muy interesante que estas organizaciones, oigan, no son mexicanas, están basadas precisamente allá en el Gabacho. El informe más reciente se llama Río de Armas a México o Río de Acero a México. Y menciona los números de ventas incluso hacia el ejército mexicano. Bueno, sus fuentes son cientas, tantas como existen fábricas de armamento en Estados Unidos. Amén de que la demanda ha crecido, ¿eh? Ahí afirman que 253 mil armas son compradas en la frontera de Estados Unidos, en este río de hierro. Las ciudades en donde se venden más son Houston, Tucson, Phoenix, que bueno, son parte de la frontera de Sonora, superporosa. Y también se mencionan las ciudades de El Paso y San Antonio. A ver, ¿pero cuál es la exigencia de esta organización, de la sociedad civil al gobierno gringo? Pues impedir este tráfico creciente de armamento. ¿Cómo? Que Estados Unidos replantee las leyes en esa zona fronteriza totalmente desregulada y que lo haga también en otras pequeñas ciudades en donde se trafica con armas. Además, claro, de poder investigar si las armas van a ser compradas para surtir a grupos criminales. El mentado estudio también menciona cuáles son las armas más populares. Entre estas figuran rifles de asalto como el AK-47, el R-15 y los rifles calibre 50. Sí, son los que son capaces, como ya lo vimos en algún episodio nacional, de tumbar helicópteros. El informe también señala la existencia de una carrera armamentista entre los grupos de crimen organizado y el gobierno mexicano para tratar de contener esta acción. Y bueno, México fue el principal comprador de armas de Estados Unidos y también de todo tipo, hasta metralletas. Esto en el año 2023 se vendieron 12.515 rifles militares. El doble que a Ucrania. El costo pagado por nuestro país fue ahí nomás de 27 millones de dólares. ¿Se apagará el fuego con fuego? El costo pagado por nuestro país fue ahí nomás de 27 millones de dólares.